Bienvenido a la revisión del Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Ebro 2023. El Plan Especial de Sequía, que se actualiza cada seis años, es un documento imprescindible para minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de las situaciones de sequía que puedan darse en la cuenca. Para ello, no pierde de vista sus tres objetivos principales. Garantizar la disponibilidad de agua, minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el estado de las masas de agua y minimizar los impactos negativos sobre las actividades económicas. Es importante diferenciar entre sequía y escasez. La sequía es un fenómeno natural y está asociada a la disminución de la precipitación y de los recursos hídricos. Mientras que la escasez se relaciona con problemas temporales de faltas de recurso para la atención de las demandas y puede estar o no relacionado con la sequía. En el marco del Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, la superficie se divide en unidades territoriales. Se trata de un total de 18 zonas, con algunas de ellas subdivididas a su vez. De esta manera se consigue una adecuada gestión e identificación de los fenómenos de sequía y escasez. El funcionamiento del Plan Especial de Sequía es muy sencillo. Existen una serie de indicadores que nos dicen en qué estado se encuentra la cuenca y estos pueden ser, por ejemplo, para el caso de la sequía, aforos o pluviómetros, o para el caso de la escasez, reservas de un embalse o piezómetros. En función de estos indicadores, sabremos en qué escenario nos encontramos, pudiendo este ser de normalidad o sequía prolongada para la sequía y de normalidad, prealerta, alerta o emergencia para la escasez. Estos escenarios, a su vez, nos indican qué medidas son necesarias en cada zona. Este programa de medidas es la herramienta que tiene el PES para cumplir sus objetivos. Cada mes se publica en la web de la Confederación Hidrográfica del Ebro un informe que corresponde al seguimiento del Plan Especial de Sequía que actualiza los escenarios en los que nos encontramos. Te animamos a que nos visites.